Luis Suárez no está protagonizando su mejor inicio de temporada, más bien al contrario. Razones hay varias, pero en este vídeo, particularmente, nos detendremos en los motivos tácticos que explican las dificultades del uruguayo. Con el cambio de Luis Enrique por Valverde ha cambiado también la formulación de la delantera del Barça. La principal novedad, la posición de Messi, antes extremo derecho con muchísima libertad y ahora de nuevo falso 9. Más delantero, más vinculado a la definición y objetivo principal a la hora de alimentar de balones el área. El otro cambio es que el tercer atacante, papel que desempeñaba Neymar en la izquierda y que dejaba a la derecha para las permutas entre Messi y Rakitic, ha cambiado de banda, generando a la izquierda de Suárez un vacío que el uruguayo tiene que compensar. Al menos hasta que la jugada da tiempo a Jordi Alba y a Iniesta para incorporarse. Como además Messi no es un acompañante especialmente profundo, en ocasiones Suárez es también el delantero encargado de sumar verticalidad, un desgaste que se ha extremado cuando Valverde ha optado por jugar con cuatro centrocampistas en lugar de tres. A la hora de hablar de soluciones desde la pizarra, una podría pasar por recuperar la pieza del extremo zurdo, ocupando así la izquierda de Suárez. Con Rakitic abriéndose a la derecha y Messi ganando peso más abajo, el uruguayo recobraría el estatus de primera referencia en la finalización. Una segunda alternativa, con un extremo derecho y manteniéndose Messi un peldaño por debajo, pasaría por un refuerzo desde la segunda línea, como Paulinho, para repartirse con Suárez la pelea con los centrales. En esta línea, la tercera opción sería la de jugar con dos puntas. Una variante que Valverde ha probado recientemente con Alcácer para que el valenciano asuma parte de los movimientos de Suárez, mientras las bandas quedan en propiedad de los laterales. Tres fórmulas con el mismo objetivo, volver a ver en el Barça al mejor Luis Suárez.